El ministro del medio ambiente se sumó al llamado del gobierno nacional para alertar a los diferentes mandatarios regionales sobre la grave situación que se registra por la ola invernal. Saludos cordial amables televidentes, los saludos desde el Congreso de la República donde el ministro de medio ambiente y desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado a todos los alcaldes y gobernadores del país para que se prevengan y estén alertas ante estas épocas de lluvia. Reiteramos el llamado que hizo el presidente Santos ayer desde Florencia, que por favor todos los gobernadores y alcaldes activen los planes de contingencia, revisen puntos críticos, actúen sobre los puntos críticos. En zonas que tienen riesgo de deslizamiento hay que estabilizarlas, en zonas donde hay represamientos en cuencas y ríos hay que actuar sobre ellas y disminuir los represamientos para evitar inundaciones o evitar avenidas torrenciales. Entonces sí necesitamos que realmente se actúe porque la temporada de lluvias apenas inicia. Por otro lado, el ministro también manifestó que dispuso de una mesa técnica ambiental que ya trabaja en la ciudad de Manizales. Nosotros vamos a establecer una mesa técnica ambiental, ya yo envié a nuestro director general de asuntos ambientales y urbanos con un equipo de geólogos y con un equipo de hidrólogos que va a acompañar al ministro Eduardo Rojas en esta respuesta inicial. El jefe de la cartera ambiental también pidió a los colombianos estar muy atentos, ya que estamos bajo la temporada de lluvias más fuertes de todo el año. Desde el Congreso de la República les informó Catherine Castaño. Catherine, gracias.